como encender o apagar el modo oscuro en Reddit. Lo que tenemos que hacer es entrar en Reddit y después vamos a presionar nuestro icono de perfil en la parte de arriba. Ahora voy a deslizar hasta la sección de ajustes y aquí vamos a deslizar hasta modo oscuro. En este momento puedes ver que está el modo oscuro automático y dice usar ajustes del sistema. Lo que tenemos que hacer es presionar aquí para poder ver este menú con tres opciones. Tenemos la opción de desactivado lo cual simplemente desactiva el modo oscuro. Tenemos la opción de usar ajustes del sistema lo cual significa que si tú tienes tu teléfono en modo oscuro Reddit también estará en modo oscuro y viceversa. Si está en tema claro también Reddit estará en tema claro. Y tenemos la opción de amanecer y anochecer. De esta forma cada vez que se haga de noche se pondrá en tema oscuro y de día se quedará con el fondo blanco. Entonces si tú quieres activarlo o más bien si tú quieres que siempre esté activo presiona en desactivado y después te va a permitir activar el modo oscuro. Y listo. Como lo ves ya lo podemos encender solo utilizando este botón y ahora todo el fondo es de color negro o a veces es de color azul pero un azul muy oscuro. Entonces en dado caso en dado caso de que tú quieras desactivarlo solo presiona aquí y listo. Puedes ver que no ocurre ningún tipo de problema en encenderlo y activarlo todas las veces que tú quieras o necesites. Y bien eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y en dado caso de que tengas una duda me la puedes dejar abajo en los comentarios.